hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videazo más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y bueno que estén pasando un grandioso día chicos porque miren el día de hoy jugaremos con un mutante en específico pero es que este mutante era pero de los mejores hace unos años en era su época dorada fue eso del 2016 2017 inclusive chicos un mutante que literal todo mundo tenía todo mundo lo usaba y si estamos hablando de un legendario hibridable actualmente y es el de singer mutante cyber con sable con la habilidad de escudo que bueno era de mis favoritos en su momento favoritos estadísticamente y obviamente en skin porque en oro se veía muy bien en platino si no creo que supere la de oro pero igualmente se ve fachero chicos hay como ven inclusive yo lo termine yo lo tenía armado en sus tiempos con lo que era ataque vida y fortalecimiento ese orbe de fortalecimiento level 3 y ese orbe de ataque son de hace muchos años obviamente le cambié el orbe de vida porque era un level 4 creo y bueno quería subirlo de nivel chicos y por eso lo hemos marcado y el día de hoy jugaremos con él un mutante muy amado pero que actualmente está olvidado porque sinceramente para su velocidad que es tan lenta no tiene tan mala vida pero si le hace falta daño al mutante el escudo creo que tiene buen porcentaje pero de resto y ponerlo en el meta implicaría obviamente aumentarles ese daño y obviamente la vida así que como ya casi está listo armado chicos vamos a ponerle el orbe pero en esta ocasión me gustaría vida si vamos a ponerle el orbe de vida para que 280 pase a 226 k así que chicos me gustaría que me dejaran en los comentarios y son de los que usaran de los que usaban al poderoso de singer chicos un mutante que daba miedo encontrárselo en el pp y era muy god para atacar así que vamos a ver cómo nos va con él en el pp obviamente en esta cuenta evo 370 chicos y uff espero en realidad tener suerte así que primer rival que se llama cam ya no supera en evo de primeras y su defensa pues te puede indicar un zeus con un spin fury con un doble mítico puede ser esa no pues esa uff si es esa bueno me voy me voy rapando porque literal si la adivino o sea zeus spin fury y gloober no está tan difícil eso sí no está tan difícil pero obviamente si yo llevo lo que es el amigo la amiga pesadilla donde está mi aratomis aratomis velocidad y obviamente el de singer no nos vamos a olvidar principalmente de él ya que es el protagonista del vídeo que lo mandaron para el final así que de sin ya una etiqueta si tiene esa defensa en realidad no necesitamos etiqueta pero por si acaso al final termina teniendo mix o logo con a bueno qué gracioso soy si terminó teniendo ese combo así que ok estamos en problemas tal vez tal vez porque el mix o nos hace el counter completo pero el gloober también nos hace el counter por aquí bueno a bueno que me cuidas yo creo que voy a llevarme es al mix o logo creo que si al final lo veo como principal problema creo lo que pasa es que el gloober al final no hay que ignorarlo pero si iré por el hay que no muere el mix o logo a que no muere el mix o logo que es gracioso la etiqueta que es graciosa la etiqueta a bonito bonito ok chicos esto obligatoriamente será una derrota al mil por ciento porque pensaba al lincharme al gloober con individual pero ahora toca ser múltiple esto tiene una pinta horrible 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 ok si dejo atacar al mix o obviamente va a ser múltiple bueno no va a ser individual a cualquiera en realidad el urgan se hará un múltiple no no queda de otra amigos que mala suerte hemos tenido un error de etiqueta y porque al final el rival tenía otro combo que no esperábamos para nada y bueno el gloober obviamente que va a liquidar al pobre de singer porque el decir va a tomar un turno de aquí a mil años de aquí la de aquí a mil años y por fin atacamos con él que bueno ahí es que eso sí sus animaciones son god pero nombre como les dije muy poco daño muy poca veloz vida para su velocidad de cierto modo y el urgan que nos liquida de sobra o sea de sobra qué más les podía decir más que todo tuvimos mala suerte en esta partida muy mala suerte y por eso nos llevamos esta derrota pero no importa pasemos directamente al próximo rival ok jorge jorge si saca otro mix o luego el jorge este no sé qué haré no sé qué haré pero bueno llevaré de singer y obviamente ya aquí si nos pondremos en modo cochinitos porque porque me voy a llevar me llevaré doble aratomis así será la así será la cosa chicos me llevaré doble aratomis pero será el aratomis con este mismo si ese mismo chicos y obviamente aquí no vamos a durar en la etiqueta mi error por la etiqueta anterior mi error y ok a este si tenía la defensa de veloces este si tenía la defensa de veloces muy gracioso muy gracioso que de hecho porque pega tanto a bueno te me cuidas a bueno te me recuidas haratomis que le tiran de todo encima le tiran de todo encima y ok spin triad zeus ok lo bueno es que el zeus obviamente con múltipla aquí es pero what cuánto pega se triad cuánto pega ok estamos algo cómodos principal problema pues creo que sería el triad sí porque al final se van a llevar a mi aratomis y el de singer contra el triad creo que no tiene más oportunidad que contra el mismísimo es pinfi y así que dejaré a la suerte que sea el spin fury que enfrente al de singer porque obviamente en esos dos próximos turnos está liquidado mi aratomis o bueno inclusive puede ser en uno inclusive puede ser en un solo turno bueno no no creo no pero está debilitado está está debilitado pero si va a contar con esos dos turnos el de singer un de abajo mi de singer no está fortalecido verdad porque si no está fortalecido a no si está fortalecido el ataque múltiple del triad y ok nos da el daño guau casi justo en realidad perfecto nos llevamos una victoria y el de singer que hace el golpe de gracia después dicen que no sirve que tal cosa pues ahí lo están viendo nada tuvimos suerte tuvimos suerte y ojo 100 puntos a pesar de la diferencia de bokeh y al santi no lo atacaré no creo que tenga defensa de oriones debe estar trolleando y ok aquí está la venganza el amigo que era el de mix o logo gluber y hurga un gracioso amiguito gracioso pero no importa ya yo sé cómo voy a enfrentarlo y me voy a ir a los full guarro full guarro doble spin fury aquí está doble spin fury y el de singer como no de hecho estaba por encima y el de singer y no sé por qué no lo seleccioné de una vez reflejos y principal problema obviamente el mix o logo porque de un múltiple no creo que se nos lleve a los spin pero igualmente llevamos este combo para contrarrestar al gluber hay por qué no metí a zeus por qué no metí a zeus 100 de 100 la icu 100 de 100 la icu amigos grande mi icu ok 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 tal vez me puedo llevar con la etiqueta con el tag al mix o para evitar problemas pero a la vez no quiero hacerlo pero es que después el mix obviamente optará por un individual se bajará un spin el de singer se bajará un spin digo perdón el hurga ok ok hagamos eso hagamos eso voy a hacer eso voy a hacer ataque citos por aquí a saque citos o el crítico bueno no había necesidad al final porque con ese crítico se nos garantiza pues pues todo claro mi estrategia también iba a funcionar de cierto modo creo yo aunque creo que de singer contra urgan siga si ataca primero el hurga creo que gana el hurga o sea échenle échenle así que ok individual del hurga por perdón del de singer cómo voy a confundir sus nombres bueno porque es el que estoy atacando pero ok gg o sea combo full de cyber con sable o sea en poderío cyber amigos para que digan que el gen cyber está está re olvidado pues no no lo está obviamente creo que nada más nos llevamos 10 puntitos a pesar que no supera de evo y todo una estafa total así que próximo rival obviamente nos van a salir los mismos pero el siguiente ya debería ser uno diferente ok harper harper indica dos sables un mítico full cyber estoy súper curiosidad o sea aquí si no les puedo adivinar el combo o sea fijo puede tener un spin con un aratomis pero luego tendría un mítico con cyber no lo sé no lo sé este sí está realmente difícil está realmente difícil y no supera en evo pero si indica al final todo eso yo creo yo creo que el doble gloober el doble gloober va a servir aquí va a servir aquí y bueno no dudemos en usar etiquetas si no dudemos porque el del amigo henry que literal explota planetas y si tengo curiosidad bueno medio la pegue si tiene el cyber con mítico y no tenía doble pin fury sino que al final tenía un doble cyber con un doble sable que es ese 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 tecnoforcito que me lo voy a llevar para asegurar la victoria el crítico hacia abajo es bueno pero preferiría que el crítico hubiera sido hacia el amigo heindal heindalcito ok creo que estamos en problemas estamos en problemas estamos en problemas porque al final como que el doble gloober si no vino bien pero ojo que el heindal o sea literal full debilitado nos salva de cierto modo pero aún así el urgan va a ser múltiple y eso va a ser una fatalidad pero lo bueno es que ya por fin nos va a tocar turno ay pero aquí es donde viene el ejemplo que les dije de la batalla anterior recuerdan que les dije que en un combate entre desinger y urgan iba a atacar iba a ganar urgan si me sacaba un turno primero que el desinger y este es el caso este es el caso así que crítico para escudo ok no sale crítico para el escudo entonces esperemos el crítico en el siguiente turno porque si no literal guau crítico por favor un dos tres na efe demasiado cerca demasiado cerca para que vean lo obsoleto que está el pobre y con múltiples o sea nos humilla para rematar y con múltiples nada pobre desinger pobre desinger pobre desinger claro un mejor combo no nos hubiera beneficiado mucho más pero pero que lástima eso sí creo que podemos encontrar al rival sin problemas directamente bueno obviamente estamos en 1500 puntos si no si no nos sale ya sería un gran error ok tiene heindal tiene lo que es eso perfecto ya sabemos cómo va a pararlo de cierto modo donde está mi desinger ok desinger tú vienes con nosotros donde está el triatria tú también vienes con nosotros y lo que es el Zeus donde está el Zeus aquí está perfecto o sea me sería me sería imposible perder con este combo me sería y entramos heindalcito ok guau no sabía que el heindal iba a aguantar tanto en realidad ok no importa individual por aquí este triat múltiple hacia el heindal o sea voy a gastar la etiqueta y todo en el mismo en el mismísimo heindal porque porque el heindal pues se iba a llevar a mi Zeus y yo no quería que se llevaran a mi Zeus porque el Zeus iba a ser esto importantísimo importantísimo pero eso sí su hurga va a pegar doble fortalecido y no cree que y no creo que golpea tan delgadito no creo no creo que golpea tan flojo así que adiós Zeus obviamente la diferencia de bola respuesta ojos que prefiero atacar el de singer porque dice ten los honores de singer y el de singer pues sí pues si no te remato por 8.000 de vida no que mala suerte nombre sin nada que hacer el pobrecito de singer amigos pobre pobre está demasiado fuera en el meta y como les recuerdo es un legendario y bridable obviamente para empezar en el juego si te sale en su versión de oro por suerte pues te va a funcionar excelente o sea no muy pero que muy bien pero sí excelente y 100 puntos para coronar con el de singer que como les digo ojalá lo buffen o sea es que bueno hay un montón de mutantes que deben de buffear y el de singer obviamente no tiene que ser de la sección estadísticas estándares pero para su velocidad y el meta actual no lo son nada así que ya saben amigos déjenme ese poderoso like para saber si quieren subir que suba otro vídeo de pp con cierto mutante déjenmelo en los comentarios para irlo subiendo o maxeando o platinando incluso si no lo tengo pero como les digo los invito a suscribirse no se olviden unirse a mi servidor de discord que el link lo tendrán en la descripción y sin más nada que decir vayamos como siempre a esos saludos y le mandamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para el crack de cristian pro super saludo para marc navarro uno más para el grande y miembro del canal lechero saluditos para jose rodríguez uno más que es para cristian pajarito que fue también primero los comentarios pero de otro vídeo un saludo para ángelo acosta un saludito para la máquina de un manky más y por último pero no menos importante mega super saludo para jonas ambu así que en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo se hayan entretenido y como siempre nos vemos en un próximo vídeo de mgg adiós 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 ¡Suscríbete!